Estamos en la Virtualization Day 2011 que organiza Afina, además estamos con Álvaro González, que es el responsable de VMware en Afina. ¿Qué tal Álvaro? ¿Nos podrías comentar un poco en qué consiste el Cloud Computing? Hola, buenos días. Pues sí, hoy estamos un poco en las jornadas de virtualización, hablando sobre el modelo de Cloud Computing. El modelo de Cloud Computing al final no es más que crear una nube de computación para los usuarios. Consiste en utilizar la tecnología de VMware para poder construir la Cloud, que al final lo que le va a facilitar a los usuarios es mayor flexibilidad en el despliegue de sus servicios, tener las aplicaciones disponibles en todo momento y al final tener una gestión centralizada de toda la plataforma. ¿Qué características tienen sus soluciones? Ahora mismo el paradigma de la virtualización ha cambiado el modelo del usuario. Ahora mismo estamos hablando de que la estructura de Cloud Computing, estamos hablando de tres capas. Ahora mismo tenemos por debajo la capa de infraestructura, donde está todo el nivel de computación, una capa de aplicaciones, donde tenemos corriendo todas las aplicaciones nuevas, las tradicionales, todas las demandadas bajo servicio, y una última capa de usuario final. Esta capa de usuario final es donde están los escritorios virtuales y todo el despliegue en los distintos medios de smartphones, iPad y todo este desarrollo. Cloud Computing no es más que una manera de trabajar en este modelo, en este modelo de infraestructura gestionada y automatizada, en un modelo de aplicaciones nuevas y bajo demanda, y en este modelo de cliente final. Y ya para terminar, ¿considera que Cloud Computing es una solución que está al alcance de cualquier usuario? Ahora mismo VMware está poniendo las herramientas, una de ellas principal que estamos mostrando hoy en nuestras demos, que se llama Big Cloud Director, es una herramienta que está al alcance de prácticamente todas las empresas. Sí que es verdad que hay que conocer la virtualización, hay que empezar con unos primeros pasos en los que tienes las primeras fases, en las que llamamos el viaje hacia la virtualización. Una vez que has superado esos pasos, digamos que todas las empresas pueden acceder a esta tecnología. Primero por costes, porque no supone una inversión muy grande, y segundo, sobre todo, porque los ahorros en gestión, en mantenimientos, en soportes, en pérdidas por nivel de servicio, digamos que se reducen tanto, que al final en cualquier tipo de empresa les compensa. Ya decíamos en la sesión plenaria que en una PyME las necesidades son exactamente igual que en una grande. Entonces, esta necesidad de computación, de poder tener estos niveles de servicio y de aplicaciones, son necesarios, da igual que la empresa sea de 20 usuarios, que de 200. Por lo que VMWare sí que ha puesto al alcance de todas las empresas esta tecnología de Cloud Computing. Pues muchísimas gracias, Álvaro, por introducirnos un poco más en el mundo del Cloud Computing. Bien, muchas gracias. Hasta luego.